de invitar a la población al festival El Ay Cuez, que es patrimonio de nuestra ciudad, declarado el 2006, cumple 29 años y en esta actividad tan hermosa le van a participar toda la población invitada está, vamos a estarlos esperando, donde van a poder apreciar todo lo que es la cultura del oriente boliviano. Profesor, mil gracias por su aporte, muchísimas gracias por haber iniciado este trabajo con sacrificio, con voluntad, pero sobre todo con muchísimo amor para fomentar, para promover todo lo que son nuestras costumbres, todo lo que son las danzas que tienen que ver con la identidad oriental. Nosotros quisiéramos que usted, como un autor de este evento, pueda transmitir esta invitación al pueblo cruceño, nosotros como gobierno municipal estaremos presentes. Hace 29 años que el profesor Molina lo lleva adelante. Es importante porque se trata de que los niños y jóvenes se identifiquen con nuestra costumbre, con nuestras culturas, con nuestra tradición. Es una recuperación de nuestra identidad a través de las danzas, de las vestimentas, o sea, si ustedes asisten ahí verán que no hay improvisación, que no hay, como se dice, distorsión, ni de la danza, ni de la vestimenta. Entonces, es un festival muy importante donde participan 1.500 niños y jóvenes. Y creemos también que en estos momentos en los que estamos atravesando por estos difíciles tiempos de las quemas en nuestras provincias. Creo que es importante valorar y recuperar y poner en valor nuestras tradiciones y costumbres porque no las debemos perder. No es el mejor inicio de septiembre que quisiéramos esperar los cruceños. Creo que está por demás remarcar esta situación. Hubiéramos querido recibirlo y esperarlo de otra manera. Pero la naturaleza, Dios, saben por qué ocurren las cosas y no es el momento de echar culpas ni salvar de responsabilidades a nadie. Nos vamos a lo nuestro, a lo que es la parte cultural. Sin ser muy poético, quisiera decirles una frase que la vengo acuñando desde hace casi 30 años que dice así. Los pueblos que olvidan o ignoran su pasado carecen de personalidad y pasan desapercibidos por el tiempo y el espacio. No dejemos que esto ocurra. Y precisamente por ello creo que, de acuerdo a los parámetros de convivencia, de diálogo, de coordinación con el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, es que queremos llevar adelante esta 29ª versión del Festival de la IPUES, que nació con muchas dificultades, que nació con muchas adversidades, se fue consolidando y fue rescatando lo que decía la licenciada Valencia gradualmente ese espíritu de consolidación de identidad regional, no solo departamental, sino de todo el oriente boliviano. Costó mucho llegar hasta acá y creo yo que la mejor manera de estimular a las generaciones que están sufriendo, a las venideras y a otros. Gracias. 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 Gracias.